Hola amigos, amigos de Rotas o Montano y amigos de BigFacebook. Bueno, ya me conocéis todos, soy Conchico Escribela y voy a hacer el horóscopo para estos días. Si alguno de vosotros quisiera que lo nombrara en su horóscopo, me lo decís o me lo escribís abajo y yo os nombraré. También si necesitáis algún truco, algún ritual de magia de estos sencilletes que además funcionan muy bien, también me lo podéis comunicar y yo os lo daré. O que queráis que toque algún tema especial aparte del horóscopo, nada más tenéis que comentarme abajo y yo gustosamente os lo haré. También os quiero comentar que si queréis tener una consulta conmigo particular del tarot, podéis llamarme al 669-199-041, que os atenderé encantada. Venga, vamos a empezar. Empezamos por Aries. Los Aries, esta semana el trabajo no va a ir muy bien, yo os digo lo que sale, lo que va a pasar. No me invento nada, ni quiero pintar lo bonito, sino lo que realmente sale. Porque luego siempre hay alguien que me dice, uy, me ha salido muy mal, pero hay gente que me ha salido muy bien también. Aquí decimos la verdad, no nos inventamos nada, porque es bueno bueno y lo que no, no. Entonces bueno, Aries el trabajo no sale muy bien, el amor tampoco, la salud sí, la salud la vais a tener bastante bien y el dinero, mira, curiosamente va a entrar algún golpecillo de fortuna. Yo para los Aries, a ver, quiero buscar un bolígrafo, os voy a aconsejar que apostéis por el número 7, ¿vale? Apuntad. Venga, los Tauros, vamos a ver qué pasa con el Tauro. Los Tauros, esta semana, bueno, el dinero no va a estar muy bien, el trabajo tampoco, el amor vais a tener un poco de dudas, os vais a sentir poco queridos y lo que es el tema de salud, pues va a haber una mejoría tremenda. Bueno, tenemos la salud que no está mal. Mira, para los Tauros, me sale el número 0, jugar el número 0. Aquí cada uno va a ajustar, pues por un número. Mira, voy a seguir y nos vamos con Géminis. A ver los Géminis. Bien, Géminis vais a tener suerte con el dinero, va a entrar dinero. En el amor alguna pelea con la pareja, pero bueno, no va a ser tremenda, va a ser normalita. Normalita quiere decir, pues, una discusión o algo así. Tema de trabajo, pues va a empezar a moverse el trabajo y va a estar un poco mejor. Y curiosamente, en el tema de salud, en un familiar que tengáis enfermo, va a haber una mejoría tremenda, inexplicable. Para los Géminis, mirad, yo el número que me vuelve a salir es el 7, porque nos vamos con el 7. Cáncer. Bien, vamos a ver a los cánceres, como lo tenéis esta semana. Uy, cáncer, cuidado con lo que hacéis, porque en tema de salud no me sale muy bien. Entonces, vigilar que nos caigáis, que nos hagáis daño. Tener cuidado con lo que coméis también, ¿vale? Tema de trabajo, bueno, tema de trabajo va a haber alguna discusión con compañeros, pero que al final se avergará. Tema del amor, pues vais a conocer a alguien interesante, aprovechar estos días. Y el dinero, fíjate, el dinero sale bastante bien. A estos del clan de cáncer, yo voy a mirar qué número, pero ya lo veo, tenéis que jugar al 6, terminaciones en 6. Que os traerá mucha suerte. Y estos números que así apostaría por la lotería de 22. A ver, venga, Leo. Los Leos, bueno, van a hacer las paces con la pareja, van a encontrar dinero en la calle o en algún sitio inesperado. Tema de trabajo, van a empezar a hacer cosas nuevas. Y en el tema de salud, pues oye, parece que nos estamos mejorando todos, sale bastante bien. Bueno, Leo, ¿qué número nos sale para ti? Pues, según esto, me sale el 4. El 4, tenéis que jugar al 4. Venga, seguimos ahora con Virgo. Y a ver, pues, para los Virgos estos días. Virgo, el amor. El amor, va a ver estrellas, porque sale una cosa muy bonita. Como que va a aparecer el amor, vais a hacer las paces, va a ser una semana muy tierna. Tema de salud, me sale bastante bien. Tema de trabajo, va a haber unos cambios importantes para mejor. Y bueno, la economía también, sale muy bien, Virgo. Vaya, 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 los Virgos lo vais a tener bastante bien. Mirad, Virgos sale número 8, apostad por el 8. Nos vamos con Libra. A ver qué pasa con los Libras esta semana. Los Libras, vais a mejorar la salud, vais a conocer el amor de vuestra vida, va a aparecer alguien que os va a gustar. En el tema del dinero va a ir despacio, no va a ir tan depresa como uno piensa. Y en el tema de trabajo, pues mirad que parece que se va a mover y vais a hacer algo nuevo, eh. Eso para los Libras. ¿Qué número nos sale para los Libras? Bueno, curioso, el 5. Es un número que me gusta mucho a mí. Los Libras esta semana jugaréis al 5. Venga, Scorpio. Vamos con los Scorpios. Y a ver qué sale para el Scorpio. Los Scorpios tenemos cambios dentro del amor. Eso es un poco complicado, ¿no? Como que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. En el tema de salud me dice que tengáis mucho cuidado con el fuego, que podéis provocar un fuego que os queme en la cocina, cuidado, eh. Con el trabajo a ver buenas noticias. Y en el dinero, no. El dinero va a ir despacio. Entonces, Scorpio, mirad, me sale el número 3. Apostar por el 3, que también es bastante suerte. Ahora nos vamos con Sagitario. A ver qué pasa para los Sagitarios. Venga. Sagitario. Bueno, mejoría en el amor, mejoría en el dinero. La salud no la vais a tener bien. Vais a tener que cuidaros un poquito más. Y en el trabajo, sorpresa. Una sorpresa que no esperáis, os van a llamar a un sitio importante. Yo a los Sagitarios les voy a recomendar, tal como me salen aquí, que jueguen al 8. Otro 8. Vamos, repetimos número, eh. Me parece que repetimos 7 y 8. Venga, nos vamos con Capricornio. A ver qué pasa con los Capricornios. Capricornio, vais a tener dolores de cabeza, mareos, veis a un médico, no me sale nada importante, pero sería bueno que fuerais a que os miren a ver qué tenéis. Tema de trabajo. Bueno, trabajo no está muy movido, no está como uno quiere, pero habrá trabajo. Tema del amor. Bueno, aparece una persona nueva dentro de tu pareja, de tu relación, que estas cosas son un poco complicadas. Aseguraros bien de lo que queréis, ¿de acuerdo? Y bueno, y el tema de la economía, pues no me sale muy allá, vais a perder algo de dinero. Pero fijaros Capricornio, a mí me sale el número 2. El 2 os traerá suerte esta semana para que podáis jugar y tener algún golpe de fortuna. Acuario. Venga, vamos a ver a los Acuarios a ver qué tal os salió. Los Acuarios, la economía, cuidado, porque os pueden llegar a robar. Y si encima no tienes nada, vamos, vamos, ya terrible. La salud. Bueno, os vais a tener que hacer un chequeo general, porque veo que va a haber algún problemilla, pero os salréis bien. Tema del amor, vais a necesitar que os demuestren, que os demuestren, que os quieren más, porque vais a estar muy nostálgicos. Y bueno, y en el trabajo, pues como que la cosa se va a complicar y vais a tener algún follón dentro del trabajo. Los Acuarios. Vamos a ver qué número me sale. El Acuario. 5. Repetimos. Repetimos, te digo, porque nos ha salido un 5 ya. Me parece que sí, a ver, 7, 0, 7, 6, 4, 8, 6, 5. Ahora nos vamos con el último, con Piscis. Vamos a ver qué sucede con los Piscis estos días. Ven. Piscis. Mirad, os vais a enamorar. Os vais a enamorar y os va a ir muy bien. Entonces es el momento para el amor esta semana. La salud, no. La salud vais a estar algo, pues, pachuchos, resfriados. Cuidado, hay una pasa, podría ser eso. Tema de trabajo, bueno, aquí hay una pérdida de papeles, algo dentro del trabajo. Vigilad lo que hacéis para no perder nada y luego tener problemas, ¿vale? Y bueno, y la economía, pues fíjate, curiosamente, ahora me ha salido un número precioso que me gusta también mucho. La economía va a ir en aumento. El Piscis, tenéis que apostar por el número 0. Pues va a ir muy bien. Y yo ya, bueno, me despido, os dejo, nos vemos en mi Facebook y ya hasta la semana que viene. Hasta la semana, por favor, tenemos el número 9 mats.